¡Preciosuras! Y con este lugar tan maravilloso que tenemos hoy los saludo desde el nevado del Chimborazo. Que esté esta locura, el lugar en la que estoy. Miren esa hermosura que tenemos ahí. Estoy en el Chimborazo. ¡Ay, preciosuras! Este es el nevado más alto, más alto que hay en Ecuador. El Chimborazo. A más de seis mil metros de altura. El día está increíble. Miren ese día tan, 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 espectacular. Y aún así, ¡Preciosuras! Miren lo que tenemos aquí enfrente. Miren esta magnificencia. Este es el nevado. De los nevados más altos del mundo. Este está más de seis mil metros sobre el nivel del mar. Y es el que está más cerquitica al sol. Jamás en mi vida había estado tan cerquita a un nevado. Lo más aproximada que estuve a un nevado fue en el volcán del Nevado del Ruiz en Colombia. Pero lo veí muy a lo lejos. En esta ocasión lo tengo supremamente cerca. Pero aunque está demasiado cerca, sí quiero ir a tocar la nieve. Uf, es una misión bastante exigente. Pensé que iba a tocar la nieve acá en el Nevado. Un Chimborazo. Pero resulta que, por fortuna o por desgracia, no lo sé bien. No se va a poder. Porque en otros tiempos la nieve está hasta acá. Esto está repleto de nieve. Pero estamos en verano. Entonces hay dos cosas. Tengo verano. Tengo día bonito. No puedo tocar la nieve. Si tengo invierno, el frío es una cosa exagerada. Y quién sabe si pueda resistir tantísimo frío también. Entonces ahí no sé. Aquí tenemos personas que han perdido la vida tras intentar conquistar la cima de este nevado. Sinceramente sí pensé que iba a ser como más fácil soportar tanto frío y tanta vaina. Pero uf, está soplando bastante fuerte el viento. Y uno da unos pasitos nomás y ya está con el corazón agitado. Hay que tener mucha precaución acá y no sobreexponer uno demasiado, sobreexigirse. Porque le da un babiao y bailas. O también le puede dar que el mal de altura. Muy bonito este tipo de lugares, pero peligrosillos, delicados. Son lugares que hay que tratar con mucho respeto. Camina, camina y camina y todo el tiempo está a la misma distancia. Todo el tiempo está lejos. Yo creo que, bueno yo creo no, definitivamente en este ya no fue que voy a tocar la nieve. Prefiero disfrutarme el camino, como que andar más guay, más relajada. Y disfrutarme las vistas que hay acá, que son muy lindas, fríamente hermosas. Yo no me imagino como será esto cuando esté en invierno. Cuando vienen y alcanzan a sentir algo de nieve. Uy no, azaroso. Pero influye mucho la altura sobre el nivel del mar al que este volcán está. Pero ay dios, finalmente me siento muy feliz de poder conocer este magnífico lugar. Ya después de estar un ratico acá, sí logro como llegar a ese punto de quitarme las cuatro chaquetas que tenía. Y sentir un poco más el clima de acá. Ya sin guantes, ya sin chaquetas. Con este panorama. Ustedes se imaginan que tan fría puede ser esta agua, que aquí está el propio hielo. Miren, no toca el nevado, pero sí toca el hielo. Ay, las aguas congeladas de este lugar. Pero es hermoso, muy hermoso. Es una experiencia bien bacana. No tiene que venir a conquistarse la punta del nevado. Y lo mejor es que si usted viene con tiempo, puede venir a caminar desde la entrada, desde el punto de información y le queda totalmente gratis. Si usted viene con ganas de estar más arribita, paga 20 dólares a una camioneta y lo suben media horita y ya está muchísimo más cerca. Si es invierno, creo que sí podrían tocar el hielo a este punto. Si ustedes quizá tienen la fortuna de venir en carro, la avenida acá les queda absolutamente gratis porque los carros sí pueden venir hasta el primer refugio y continuar su camino. En cambio, a los que no venimos con carros, pagamos para no tener que caminar tres horas hasta llegar al primer refugio. Esa es la diferencia de venir en carro o no, porque las motos no se pueden. Así que ya saben, preciosuras. Si esta gran aventura les gustó, no olviden compartir, comentar y darle a seguir en la página Preciosuras. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Chao!